para que termine de alguna manera para la cuenta a favor de la obviamente para la primera sangre remontada o qué hoy buena poeta crack porque nombre y poeta poeta puta suave crack ahorita te paraste durísimo pero claro al parecer están jugando un poco la primera se termina el poeta diciéndole adiós bienvenidos mis poetas a un nuevo vídeo de youtube bueno como ven otra vez mi tío celica el prefereiro prefereiro en brasileño el prefereito de todos los tíos me acaba de invitar a otro torneo pero miren les voy a contar rapidísimo como ven en el título fue una remontada epicarda crack epicarda que ustedes la tienen que ir a ver estaban jugando un ratonzón y todo no es cierto bueno quiero que la vayan a ver porque está muy épica bueno les voy a contar que no fue el torneo hicimos un mini torneo relámpago porque le había pasado algo al torneo de celica y pudimos de terminar tan fácil y dejar a todos sin ver nada tuvimos que hacer un mini torneo tenía que ver acción y bueno me tocó darme con el zoiticos así que vayan a ver la partida que se remonta de picarda estuvo más insana la más insana de toda la región sin que dejando su like suscribiéndose y activar la campanita así que bye bye alto chicos si quieren pegar todo rojo en el link de la descripción aquí abajito les dejo mi sensibilidad para que vayan a pegar todo capa ahora sí los dejo con el vídeo esa cuerda de mocho en ese equipo ganando todo el tiempo yo bro oye te imaginas donde te llega a ganar una cosa esa bro nada el muero lo muero ahora llorando lágrimas y el sol porque celica acaba de ganar el rollo como son las cosas si todo sale bien bien si no no hay manera pero estaría bastante interesante quería meter a ivancito se dejé pero me dijeron que los menores de edad no pueden participar la propuesta vamos allá entonces cracks ay dios mío ya dios ya después de uno en breve resumen de la tentadora propuesta que tiene el tío celica ahí está vamos a escuchar a la ahora tentadora voz de volvides de chile ay por favor después de la poeta indescente que acabas de escuchar no hombre mira eso poeta que es lo que te está pasando bro el disco termina por dejarlo 2 a 0 en el marcador de poeta ojo poeta que es lo que te acaba de pasar crack una primera salga oye pero que es lo que le está pasando al poeta bro este men rabina para arrebatar la vida a un poeta quiero estar seguro de tomar una decisión que terminaba por sonar pero no le llegaba al tifus el tifus también de buena manera terminada por encontrar donde se encontrará el poeta que lo busca por izquierda por derecha a la pared y también termina por colocar de manera defensiva rápidamente el tifus y termina por buscarlo al parecer están jugando un poco la primera salga se termina el poeta diciéndole adiós si en los ya no te dice por ahí oye que el poeta se está regalando horrible crack ahorita jugó demasiado bien ahorita se está regalando tan feo absolutamente estoy creyendo por acá ya se viene poniendo rápidamente en el prelu viene avanzando mientras tanto así que le terminan pegando todo rojito ya mientras tanto papá de ese muchacho intentando retrocer rápidamente por el otro encima izquierda derecha fixa que lo termina siendo bastante bien oye que amigo uy no este tico anda anda lo hacker a la poeta le están haciendo escribir cielos el men es hacker es hacker es hacker es parte de un tico es que veíamos a poeta también tratando a hacer de la suya si este muchacho hacia la parte izquierda parte derecha ahora puede fluir rotaba de forma perfecta este muchacho que quiere venir a hacer de las suyas chicos que se empezaba oye poeta bro los grupos del asesinato terminaba por darle espaldas al día estabas parándote duro bro pero que nombre mira eso crack no la cuenta más poeta mi killer le partieron el cráneo en mil pedazos y poco a poco la situación que se le complica el punita que trata de avanzar por los gatos y tocando la zona los radio llaman que de alguna manera le empieza a tocar la espalda al cubeta tiene que salir ahí el tifus que lo trata de aflicar poco a poco le va con la guantita izquierda la guantita derecha a ver oye bro yo en mi casa tengo un sótano crack ahí puedo meter a los jugadores ahí puedo meter a los jugadores te imaginas claro que sí uno y mira uy buena poeta crack porque nombre poeta 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 estás suave crack ahorita te paraste durísimo las cenizas que el veo que el veo esa mierda poeta vamos a ver que termina haciendo dos a seis el marcador poeta sintiendo disfrutar con todo lo que tiene pero de momento por ahí se terminan poniendo mucha pared mucha pared de momento aparte este muchacho nuevamente poeta para que intenta primera sangre bien poeta no pero es que te dejaste sacar tantas rondas tal reina por invasor con un tremendo es muy complicado bro se le complican las cosas a ticos y cuidado con un 6-4 dejaría bastante cerca a poeta de lo real en el empate que se viene acercando poeta que quiere contactar rápidamente ticos que quiere solucionar el problema oye pero eso que es bro remontada remontada o que para que termine de alguna manera para cuenta a favor de la obviamente por ahí primera sangre le buscaba el tiro perfecto lo conseguía que cabecero le terminaba por mandar el poeta al parecer se encendía de buena manera creo que quiere para el jugo pero poeta creo que no le valdrá absolutamente nada ticos por ahí le dice veniste para acá poeta lo trecemos ya le te rucho yo por fuerza poeta cielo poeta que rata crack a la bestia bro a la bestia que se sobró no tenía paredes y poeta no lo perdonó mi diablito 6 a 6 veremos que nos la defensa por parte de ticos que venía por poniendo ahora se animaba este muchacho no por mucho tiempo seguía que peligro arrancaba el cráneo veremos que es lo que hace este muchacho de nueva cuenta poeta esperaba por ahí para soltar el gatilloso la escopeta que no conectaba en este momento interesante enfrentamiento uy prácticamente el 80% de vida 40% se quedaba poeta tiene que retroceder este chico tiene que venir a hacer de las suyas bueno por acá de momento la protección por parte de este muchacho momento a la bestia crack tenemos dos de poeta miserica remontó el poeta bro ala esa fue por ti tío cielo sementa entrenando para enfrentarse al Ivancito ¿no? cielos cielos crack se paró duro bueno vamos a ver dónde está alto chicos si quieren pegar todo rojo en el link de la descripción está mi sensibilidad para que pillen todo capa así que vayan no tal Peyr no no si se pace